Tu cara como que me dice algo Que nos conocemos de hace mucho tiempo Como que ya te conocí Creo que en tu cama ya amanecí No te puedo recordar Yo sé que tú, al igual que yo Sentimos la misma emoción, dar y otra vez Yo sé que tú, al igual que yo Sentimos la misma emoción, dar y otra vez Me dice algo tu mirada, tu vestido blanco Ese pintalabio rosadito en tus labios Tu cartera Prada, flashback del pasado Me recuerdo que te lo había regalado Me llamaste la atención y la razón Porque te quería en mi habitación Y la opción era mi acción Conquisté tu corazón como un ladrón No sé si será el destino Pero beba, ya somos vecinos Entro sin hacer un ruido Sin que se dé cuenta tu marido Te lo digo Yo sé que tú, al igual que yo Sentimos la misma emoción, dale otra vez Beba, yo te doy lo que tú quieras Para revivir la noche aquella Vámonos y hacerlo a tu manera Pa' que veas Lo rico que se siente Volver a sentirte otra vez Mami, solo vente Todo esta aventura en la noche oscura No sé si será el destino Pero beba, ya somos vecinos Pero beba, ya somos vecinos Entro sin hacer un ruido Sin que se dé cuenta tu marido Te lo digo Tu cara como que me dice algo Que nos conocemos desde mucho tiempo Como que yo te conocí Creo que en tu cama ya amanecí No te puedo recordar Yo sé que tú, al igual que yo Sentimos la misma emoción, dale otra vez Yo sé que tú, al igual que yo Sentimos la misma emoción, dale otra vez Yeah, Lester O'Donnell Tu fashion boy, mami Con los mejores KBMP, Alex Garcia, you know Yo soy my girl Hey, baby KBMP, Alex Garcia Che, you know, I love ya Gracias por ver el video.